Va, 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 no es fucking bad Vale, vale, chavales, va El inibi, eh, el inibi Uy, esta partida se gana, chavales Yo lo veo, yo lo veo Soy mega fuck Nooo ¡No, hijo de puta, Lissin! ¡Pero cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Pero Lissin! ¡Lissin! ¡Que nos ha jodido, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Pero cabrón, que perdemos la partida por tu culpa! Si tengo el frente, te dejo la cara hecha un papapita Escucha de tu hermano No mejoras que... No, no, tío, no No, que nos acaban ¡Puta madre!